¡Hola! ¡Estamos en el circo de la historia! Y los niños y niñas van a cantar con nosotros. ¡El circo de la historia! ¡El circo de la historia! ¡Papá, papá! ¡El circo de la historia! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Chau! Estamos presentando a los dos payasos. ¡Al super payaso! ¡Y a Rosita! ¡Y van a ser muy graciosos! ¡Chau! ¡Les presento a Rosita y al payaso! ¡Nos me acuerdo! ¡Uy, me caí, me caí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Papá, Peleita! ¡Está listo! ¿Quieres hacer peleita? ¡Adiós! ¡Toma, Peleita! ¡Peleita! ¡Papá! 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 ¡Qué onda! ¡Y... ¡El piso está bocado! ¡Ja! ¡¡Papá! ¡No me tiene! ¡El piso está bocado! ¡Hala! ¡Hala! Ya casi se termina pero os vamos a presentar a nuestros amigos. ¡Mi amiga es Aby! ¡Hola! Y el amigo de Narigón, ¿cuál es? ¡Flegio! ¡Hola! ¡Y! ¡Pero está malo con tu manteca! ¡Chao! 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 ¡Chao!